Y damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Inmaculada, Palencia, Cerezo. Inmaculada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a Teresa Nebot-Sanz. Teresa, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Ambas miembros de la Asociación Española de Constelaciones Familiales, Bert Hellinger, Inmaculada, es miembro y es titular y vocal de la Junta Directiva que era elegida el pasado año, en 2015. Y Teresa es didacta también de esta asociación. Ambas son psicólogas. Os agradecemos muchísimo, Teresa Inmaculada, que hoy nos acompañéis y, como decíamos antes de entrar en directo, como nuestros espectadores se lo han perdido, pues yo lo comento, pues tenemos intención, ¿verdad?, de volver a vernos, de seguir hablando con la Asociación Española, Bert Hellinger, y de seguir conociendo, acercándonos, pues a ese nuevo enfoque, a ese paradigma sistémico, fenomenológico y, bueno, pues a todas las aplicaciones que tiene en la vida real, esas constelaciones familiares. Si os parece Inmaculada, Teresa, podemos, bueno, pues acercarnos a los orígenes, a la gestación de esta organización en el Institut Gestalt en Barcelona, hacia el año 98, a raíz de la presentación en nuestro país del trabajo del terapeuta Bert Hellinger a los profesionales y alumnos de dicho centro, un encuentro en el que participaba ya Silvia Cabelca y, bueno, hay que decir que la realización de aquel primer taller de Bert Hellinger en Barcelona, hacia mayo del 99, fue determinante, dado el impacto que tuvo, la repercusión, y, además, ese sería el primero de otros tantos talleres y otras muchas iniciativas, ¿no? Claro, esa fue la entrada de Bert Hellinger aquí en España y, posteriormente a eso, vino a Andalucía, a Sevilla, lo trajo Ramón Resino a Laura La Montera y, a partir de ahí, pues, se empezaron a hacer ya más visitas de Bert Hellinger a España, él empezó también a viajar por Latinoamérica, pero, fundamentalmente, en España sí tuvo una repercusión bastante fuerte, se empezó a expandir muy rápidamente por toda España. Serían ocho los socios fundadores, aquellos que constituirían ya en el año 2000 la asociación y, desde esa primera presidenta, bueno, pues, desde la presidencia de Mireia, Darder seguiría una larga nómina de diferentes responsables que se pondrían al frente de un gran equipo, además, multidisciplinar, ¿verdad?, y de una gran familia que no ha dejado de crecer y en la que se aglutinan no solo expertos profesionales nacionales, también, de América Latina, y, bueno, en cada congreso y en cada actividad, contando con los mayores especialistas de todo el mundo. De hecho, lo que venimos a presentar hoy, precisamente, es este nuevo congreso que elige la ciudad de Córdoba y en él, pues, se van a dar cita, como decimos, diferentes profesionales en torno a las constelaciones familiares, se van a tocar, bueno, pues, diferentes enfoques, diferentes prismas, invitadísimos, ¿no?, todas las personas que nos están viendo a esta cita, aquí nos han traído, pues, este material, también tenemos que decir que contamos, lo estamos viendo gracias a nuestro compañero, con un vídeo promocional bellísimo, que además lleva como banda sonora la música del Kanka, ¿verdad?, el músico malagueño, y que nos dice claramente, vente, vamos a disfrutar de Córdoba, vamos a disfrutar de esta tierra y vamos a hacerlo gracias a este segundo congreso, que supone también las, pues, duodécimas ya jornadas de la Asociación Española de Constelaciones Familiares, Berghelinger. Casi nada, ¿no?, estamos hablando ya de once citas que dejamos atrás y, además, cita tras cita, dentro de esas jornadas se va avanzando en esa investigación. Pues sí, ¿quieres seguir tú? Sí, han sido ya doce avas las jornadas que hemos tenido dentro de la Asociación, donde nos hemos juntado siempre los socios, gente también de afuera, abrimos a todo el público en general para dar a conocer también las constelaciones. Y hace dos años hicimos el primer congreso, es decir, la asociación ya apostó por el primer congreso, que se repetiría en principio cada dos años, estamos en el segundo, el primer congreso se eligió la ciudad de Valencia y el segundo, pues, lo han elegido a nuestra ciudad, a Córdoba. Este título que hemos elegido aquí en Córdoba para este segundo congreso, de la armonía en la diversidad, tiene un poco que ver también con Córdoba, con la diversidad de culturas, de pueblos que han pasado por aquí, cómo todos han convivido, todo lo que nos han dejado, tanto legado como tenemos tan diverso, y cómo lo conjugamos aquí, lo armonizamos desde la buena mirada de uno hacia otro, y todo esto tiene que ver con las constelaciones. Así que, este es lo que nos trae aquí a Córdoba en el segundo congreso este año. Un congreso, bueno, una cita en la que nuevamente se va a contar con diferentes conferencias, distintas ponencias, también mesas muy diversas y tratando asuntos, bueno, pues, de tan rabiosísima actualidad como, por ejemplo, la educación o el acoso escolar, que desgraciadamente vuelve a ser un tema que está en los titulares de cualquier medio de comunicación. En este sentido, tiene mucho que decir esas constelaciones familiares, y es que, bueno, como bien sabemos, gracias a esa contribución del terapeuta Bert Hellinger, nos recuerda, pues, desde este punto de vista y a la luz de este análisis, las constelaciones familiares nos recuerdan que no somos seres autónomos, sino que existe un vínculo, hay un lazo de unión que explica que puede ser, pues, la causa de muchos de nuestros sentimientos, emociones, nuestras conductas, y que ello afecta a todos los órdenes de la vida, ¿no? Hablar de constelaciones familiares es hablar absolutamente de todo, de nuestro mundo interior y también de la manera en que nos relacionamos con el exterior. Claro, las constelaciones familiares vienen a decir que todos estamos vinculados unos con otros, que existe una buena manera de estar vinculados, que es siguiendo un orden, que no es un orden arbitrario, es un orden que guía las relaciones. Cuando nos movemos en relaciones que están ordenadas, el amor fluye, fluye el encuentro, fluye la reconciliación y todo es más fácil. Cuando no estamos relacionándonos según este orden o cuando dejamos a alguien fuera del contexto para entender una situación, entonces, es cuando empezamos a tener problemas, es cuando los vínculos se traban, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que tú dices, ¿no?, cómo miran las constelaciones familiares o qué tienen que aportar, por ejemplo, al acoso escolar o a cualquier cosa, tiene mucho que ver con esta mirada integradora, ¿no?, con este darle hueco a cada uno, a todos los que están, a todos los que han estado y buscar una solución que sea inclusiva y no exclusiva, ¿no? Precisamente tú, Teresa, te encargas de, bueno, pues esa mesa, aportaciones de las constelaciones familiares a la terapia de pareja. Tienes una dilatada experiencia en este ámbito como formadora, pues técnicas de trabajo con familias en el Centro de Psicología Humanista y, bueno, pues lo cierto es que también este asunto está íntimamente vinculado, ¿no?, con este tipo de relaciones tóxicas, disfuncionales, de las que hablamos y que muchas veces tienen, bueno, pues trágicas consecuencias y, bueno, pues esto nos puede llevar desde la violencia de género hasta, como decimos, analizar y profundizar cómo nos comportamos, cómo es esa vida en común, cómo es la vida sentimental. Claro, porque muchas veces la psicología sistémica y las constelaciones es una mirada sistémica, lo que hace es abrir el foco, de mirar aquí a ir abriendo más niveles, ¿no?, más círculos de implicación. Entonces, cuando miramos la pareja solo en un momento presente, solo como algo de dos personas que ocurre ahora, encontramos unas soluciones y unas causas, pero si vamos abriendo el foco y vamos bajando en la historia de cada uno y vamos abriendo el foco a la familia de cada uno y la cultura de cada uno, de la que procede y cómo estas dos culturas se engarzan y dan lugar, entonces, a un nuevo vínculo, a una nueva manera de estar, podemos entender más, podemos trabajar más y podemos trabajar más en el amor que en el asunto de la pareja. Unas constelaciones familiares que, bueno, pues agrupan diferentes tipos de terapias, de dinámicas, desde sesiones individuales o en pareja hasta las grupales, ¿verdad?, desde fuera pudiera parecer que solo se trabaja en el ámbito de la comunidad, pero en absoluto, hay diferentes niveles, entendemos que según el diagnóstico y el caso que se presente, ¿no?, en nuestra consulta. Sí, generalmente, la dinámica más usual de trabajo con esta metodología es el formato de taller, pues porque las constelaciones son configuraciones y entonces en un taller tenemos siempre la posibilidad de configurar el asunto que se quiere mirar, el caso, con las personas participantes y el mismo grupo forma un campo energético que apoya el trabajo de la constelación o de la configuración. Entonces, este es el formato más usual. Sin embargo, las constelaciones familiares en realidad son una filosofía de vida y una manera de mirar y de trabajar mucho más profunda dentro del ámbito de la psicología, por ejemplo, que es donde nosotros más lo aplicamos y lo trabajamos y que impregna ya todo tu hacer. Es ya una manera de estar en el mundo, de vivir, de trabajar y de relacionarte. Entonces, cuando estamos trabajando también en consulta individual o en casos individuales, pues desde aquí, desde esta mirada de las constelaciones familiares, también estamos trabajando los casos individuales. y lo que hacemos un poco cada psicólogo o cada psicóloga es, pues bueno, combinar como una técnica más junto con las otras con las que también trabajamos, pero para mí, concretamente, es una técnica base. Luego, entro con otras también, pero las constelaciones familiares serían, dentro de lo individual, una técnica muy básica. Bueno, y claro, por supuesto, sigue siendo inspiradora, ¿no? La figura, inspirador el legado del psicoterapeuta alemán, Bert Hellinger. Aquí, bueno, pues tenemos esta selección de cursos, órdenes del amor, el autor muy conocido por títulos como Movimientos del alma y el espíritu. Y bueno, pues también nos ha extraído la publicación de Bertolt Ulssamer, que bueno, va a ser uno de esos ponentes, de esas figuras que participen en este congreso, en esta cita, decíamos, grandísima aportación, la de este psicoterapeuta alemán, acuñando términos como Sentimientos Adoptados, ese movimiento interrumpido. Hellinger, que planteó esa figura del terapeuta como representación del padre o la madre para dirigir el movimiento hacia los propios padres o las propias madres, evitando además así el peligro de la transferencia, que puede ser una duda que le puede surgir a la persona que es profana en la materia, como este procedimiento que era capaz de realizar Bert Hellinger, pues no entrañaba el riesgo de que se produjera un exceso de transferencia entre el paciente y el terapeuta, sino todo lo contrario, que esa persona se reencontrara con ese lazo, con su ascendencia en este caso. Esto es así cuando trabajas en un grupo de constelaciones familiares en un taller. Entonces, en ese taller el terapeuta ocupa siempre como un lugar más atrás, utiliza la información que el paciente le ha dado y la participación del resto de los componentes del grupo para que se muestre un movimiento y algo que ayude al paciente. Entonces, en ese sentido, el terapeuta se queda, mira, ayuda, participa, pero se queda en un lugar más atrás. No establece tanto una relación vincular. En psicoterapia es ineludible la transferencia en una relación terapéutica larga. Otra cosa es que el terapeuta se puede poner en un lugar más de igual a igual, más respetando a la otra persona con todo su destino, con toda su historia, con toda su trayectoria y colocándose él también en este lugar de adulto, como en un lugar de intercambio. Y también el terapeuta a veces puede estar en un lugar, en una relación más vertical, más arriba, el paciente más dependiente. Y este es un modelo de relación terapéutica que no apoya las constelaciones familiares. Pero siempre que hay una relación terapéutica de larga data, se da la transferencia. Es inevitable. Pues aunque todas y cada una de las jornadas y tanto el primer congreso como este segundo tienen ese título, tienen un leitmotiv, vamos a volver a contar con la oportunidad que nos brinda la Asociación Española Berhellinger, la Asociación Española de Constelaciones Familiares, de conocer las constelaciones familiares de una manera prismática, ¿verdad? Vamos a ver como en un poliedro diferentes aspectos, diferentes facetas, configuraciones arquetípicas, constelaciones y diversidad, las cinco esferas del ser, mesas temáticas tremendamente variadas. En esta cita, cuyo programa comienza homenajeando a la socia fallecida, Lola Campos, cuáles van a ser los grandes atractivos, bueno, aquellas mesas, aquellas conferencias que entendéis que pueden ser a lo mejor una buena puerta de entrada al mundo, al universo fascinante de las constelaciones familiares. Y de esa manera resumir un poquito el programa. Aunque es muy difícil. A mí me es difícil decirte cuál, ¿no? Porque yo lo veo todo bastante interesante. Hemos intentado que haya una diversidad de aplicaciones dentro de las constelaciones familiares y, bueno, me parece que hay cosas novedosas como la conferencia del doctor Zapata, que está haciendo ahora este trabajo nuevo de las configuraciones arquetípicas y, por supuesto, también la conferencia de Bertolt Rulsamer, ¿no? Que luego, posteriormente, nos va a dar un taller sobre el tema del trauma, que es un tema que él ha investigado mucho y es una figura exponente dentro de las constelaciones familiares y el trabajo con el trauma. Sin embargo, luego, a mí todas las mesas me parecen interesantes. Ya depende un poco del ámbito donde cada persona trabaje. Tenemos una mesa de investigación donde hemos recogido las investigaciones que se están haciendo, algunas de ellas, que son las que nos han mandado, para participar. Después tenemos otra mesa de educación, como tú antes anunciabas, ¿no?, donde, pues, en todo el ámbito educativo, tanto profesores como padres, como estudiantes de magisterio y a toda la comunidad educativa. Me parece que es una manera muy interesante de conocer cómo esta metodología de las constelaciones familiares sirve dentro del sistema educativo, sirve en este ámbito y aporta muchísimas cosas para trabajar. Después tenemos también la mesa paralela, la de educación, que es la de la intervención social. Aquí tenemos una ponencia sobre un trabajo en la prisión, sobre la diversidad multifamiliar y una teoría general de la sociedad, el individuo y los subsistemas. Esto es como los órdenes del amor, que nombra Bergerlinger, se pueden explicar también o pueden explicarnos un poco en lo que hoy pasa en el mundo, ¿no? Es una teoría explicativa, muy novedosa también, me parece novedosa, interesante. Y después le hemos dado también entrada a la plataforma Córdoba Solidaria, porque nos parecía que Córdoba podía aportar aquí también algo, ¿no? Córdoba Solidaria tiene tantas gente adherida, tantas plataformas, tantas ONGs, que trabajan también en temas que las constelaciones familiares son similares, ¿no? Vamos en pro de un mismo camino, de un mismo objetivo, en pro de la reconciliación, de la paz y del encuentro y de la salud de las personas. Y entonces, bueno, pues vamos a tener ahí una representación de Córdoba Solidaria. Y luego la última mesa para todo el mundo de la psicoterapia y de la psicología, bueno, pues me parece súper interesante todas las aportaciones que aquí tenemos, junto con la de Teresa, pues porque son todas las personas que intervienen son psicólogas reconocidas dentro del mundo de las constelaciones familiares y tienen muchas cosas que decir, no hay que aportar. Así que para el mundo de la psicología también es muy interesante. Pues una grandísima relevancia la que tiene este encuentro, doble, como decimos, dodecimas jornadas, segundo congreso, el hecho de que además sea Córdoba la ciudad elegida, según el programa, bueno, también va a haber tiempo para hacer una visita a alguno de los lugares más emblemáticos, por ejemplo, esa visita al Alcázar de los Reyes Cristianos. Y, bueno, como decimos, la mejor muestra es que junto a esa coordinación a cargo del Centro de Psicología Humanista, Psicoterapia y Crecimiento Personal, nos encontramos con la colaboración de la Universidad de Córdoba, el Ayuntamiento de la Ciudad, efectivamente la coordinadora, la Plataforma Córdoba Solidaria, el Colegio Oficial de Psicólogos, sea producciones, es decir, son muchísimas las entidades e instituciones que se han querido involucrar y que, bueno, que desean que este congreso que llegará, bueno, pues el mes que viene, por lo tanto, todavía hay tiempo para inscribirnos, para conocer detenidamente, pues, bueno, esas mil razones que tenemos para sumarnos a estos días aprendiendo, aportando, conociendo acerca de las constelaciones familiares, los días 3, 4, 5 y 6 de marzo, parece que está muy lejos, pero no está nada de lejos, el tiempo vuela, pasa muy, muy deprisa, así que, bueno, pues invitamos a nuestros telespectadores a que se informen y que, además, bueno, pues aprovechando esa mano tendida por parte de la Asociación Española de Constelaciones Familiares, Bert Hellinger, acudan a su página web, tenemos que decir que, bueno, pues la organización desde hace ya mucho tiempo abre de par en par sus puertas, ¿verdad?, sus foros, sus debates y, bueno, nos ofrece mil maneras como su presencia en las redes sociales, por ejemplo, en Facebook, para que nos acerquemos y conozcamos y preguntemos, así que, si os parece, Inmaculada Teresa, podríamos finalizar la entrevista invitando a las personas que nos estén viendo, tanto aquellas ya bezadas en la materia o del propio ámbito de la psicoterapia como aquellas que estén interesadas y que quieran acercarse, como decíamos, a este fascinante universo, que lo hagan, que no lo duden y que se apunten a esta cita. Por supuesto. ¿Qué les podemos decir a ellas? Vente, ¿no? Vente, así de sencillo, ¿verdad? ¿Cómo me dice el canca? Vente, vente a estas dodecimas jornadas, a este segundo congreso en Córdoba y, como decíamos antes de comenzar el directo, un regalo que nos hace la Asociación Española a los cordobeses y cordobesas porque en esos días Córdoba se convierte en un epicentro de la psicología, de la psicoterapia y, concretamente, de este enfoque de las constelaciones familiares. Aquí se van a citar algunos de los mayores expertos de todo el mundo en este ámbito y, bueno, aquí se van a poner en común e intercambiar los últimos avances en la investigación y en la práctica en constelaciones familiares en esta materia. Inmaculada Teresa, muchísimas gracias por haber venido y, como decíamos antes, nos volveremos a ver porque todavía queda tiempo y querremos seguir hablando mucho de este asunto. Muchísimas gracias. Encantada. Muchas gracias a ti por la invitación y nos volveremos a ver. Seguro. Como decíamos antes, os tomo la palabra. Os tomo la palabra, seguro. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.